Les quiero platicar, amiga, de Paquita, la del barrio, que arremetió contra Luis Miguel. Por lo que sucedió con su ingeniero de audio en pleno concierto, veamos qué dijo la Paquita. Paquita, la del barrio, arremete en contra de Luis Miguel, tachándolo de exagerado, luego de que el cantante se le fue a golpes a su ingeniero de audio en pleno concierto. Yo no tengo por qué criticar y él es él, yo soy yo. Así es que se las arregle él solo y yo me las arreglo acá. Yo respeto mucho a la gente que trabaja y si hay alguna falla, pues es muy natural, todos fallamos. Fallamos y ni modo, son cosas que no se quieren. Y vea la reacción de la intérprete al preguntarle si le gustaría hacer una fusión musical con Maluma. Pues estará guapo, pero es para él. Pero yo no, digo yo, mi estilo y nada más. En México estamos acostumbrados a escuchar canciones rancheras, corridos, todo lo bonito. Y respecto a su salud, la cantante no descarta la posibilidad de someterse a una cirugía en su lucha contra el sobrepeso. No, ahorita no, mija. ¿Ahorita no, pero no la descarta más adelante? ¿Quién sabe? Alguna liposcultura. ¿Tú sabes que te vas a morir ahorita? No, ¿verdad? Y a lo mejor te mueres y así estoy yo. Así es que las cosas se van dando. Y si lo hiciera yo, pues no sería la primera. Hay miles de gente que lo hacen, pero hasta ahorita no. Para en vivo, Lupita Herrera. Ay, mi Paquita. ¿Tú crees que se someta a una cirugía? Sería muy riesgoso. Yo creo que sería una cirugía de alto riesgo, sí, efectivamente, porque bueno, entre su peso, la edad y eso ya no ayuda, ¿no? Mejor nada más comer saludable. Y lo de Luis Miguel, de verdad que es inadmisible. Así sea quien sea, pues no está correcto que te le vayas a los golpes por una falla técnica. Muy mal, se vio muy, muy mal. Y mira que siempre estoy defendiendo yo a Luis Miguel, pero ahora sí estoy seguro. Fíjate que yo también, pero esto sí, ni cómo ayudarte, mi rey.